¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar de Motoblog. No sé si les habrá pasado que alguna vez han querido esa moto que tanto te gusta o supongamos ese auto que tanto te gusta, si hay algún suscriptor que tenga autos o que tenga algún sueño de algún auto que le guste o alguna moto que le guste o simplemente, no sé, desean algún sueño, por ejemplo, conocerla a algún otro lado o viajar. Por ejemplo, yo, mi sueño es conocer la Argentina algún día que seguramente, seguramente, como les digo, algún día se irá a dar. Y, bueno, voy a estar muy orgulloso porque todo el sueño de todo moto es conocer, por ejemplo, la famosa Ruta 40. Ustedes no sé cuál sueño tendrán. Me gustaría que lo dejen en este video, en los comentarios, así conozco también sus sueños cuáles son, ¿no? Si es alguna moto, algún auto, alguna meta que ustedes mismos se propongan, no sé, en el colegio o alguna meta con algo que quieran obtener. Porque no hay nada más lindo que darse los sueños en vida, obviamente, ¿no? Porque para eso estamos, estamos de paso nada más acá en la vida. Y, bueno, la vida es una sola. Hay que aprovecharla lo más que se pueda, vivirla al máximo. Y no estar haciéndose tantos problemas por el dinero, por lo que sea. Vivir como se pueda, con lo que uno quiera, pero sobre todo viviendo feliz, ¿no? Por supuesto. Así que, bueno, me gustaría que en los comentarios, obviamente, pongan qué sueños tienen ustedes. Así que, bueno, espero sus comentarios. Y, bueno, gente, nos estamos viendo en un próximo video. Así que, bueno, esto fue Mangi Motuloku. ¡Gracias!